Hoy vamos a acompañar a Lerbania en sus octavos de final desde primera hora hasta última hora así que vamos a empezar, vamos a acompañarles a la piscina y bueno, vamos a ir viendo las sorpresas, cómo se preparan y a ver si pasan de ronda Bueno, estamos aquí con el equipo, ahora mismo, ¿cómo va la previa? Pues muy bien ¿Sí? ¿Cómo se sienten? Bien, muy a gusto, nerviosos ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿Un poquito de piscinita o qué? Sí Sí, ¿no? Pues vámonos para allá y vamos a disfrutar un poquito antes del partido Bueno, sabemos que tenéis calidad, pero también sabemos que tiene calidad vuestro míster Entonces, ¿qué reto le ponéis? ¿Cuántos toques tiene que dar sentado? ¿Cuántos toques? 150 toques sentados ¿150? A mí le hiciste 100 Vale, vale, venga, vamos, vamos ¿Es posible? Lo veo difícil, pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¿Qué es de cabeza? ¿Un quiero caiga en el agua? ¿Ok? A ver Dale, ronda, ronda 3, 2, 1 Vamos a dar un poquito de ayuda. Aquí sí. Después de la piscina, ¿dónde venimos? Para comer. Mucho hambre, ¿no? Un poco de hidratos para el partido. Bueno, me he pasado de hidratos. Pero hidratos para el partido. Hidratos y proteína. Proteína. Estamos listos. Minutos antes del partido, ¿cuáles son vuestras sensaciones? ¿Cómo os encontráis? Con ganas de ganar. Sí. Con ganas de ganar. ¿Y qué tal está siendo el campeonato? Muy bien. Muy organizado. ¿Qué es lo que más os gusta? Siempre tenemos una persona que nos dio lo que hay que hacer. Porque cuando ya íbamos, había una chica que nos estaba esperando ya con la guagua y nos llevó. Ah, mira. ¿Es la primera vez que viniste a Gran Canaria aquí? No. ¿A un torneo sí? ¿A un torneo sí? ¿Os ha gustado? Pues competir fuera de la isla. Sí. ¿Alguien se moja con un resultado? No. No. No, no, no. No hay que hacer el gafe. No hay que hacer el gafe. Lo dejamos ahí. Hemos hecho una cosa, que cuando marquen gol, ¿cómo se va a celebrar? Así. Jota. Con la Jota. Jota de Javi. Jota de Javi. Ojalá se repita mucho este gesto. Vamos a ver qué tal será. Me detiene porque yo no sé parar. No, no, no. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. One life, live it up. Vamos ya en el campo, antes de los octavos de final. Estamos aquí con el Mister de la Urbania. Y nada, queríamos saber sobre todo qué tal la experiencia hasta el momento en la Palomas Cup. ¿Cómo os sentís? ¿Qué tal ha ido todo? Bueno, primero que nada, felicitar a toda la organización. Creo que ha sido una experiencia increíble independientemente de si hoy quedamos eliminados o no. Ha sido una experiencia súper enriquecedora. Sobre todo la experiencia para los niños y para la organización mundial. Recomendable total para todos los niños de esta edad para que en un futuro puedan venir a la Palomas Cup. Pues muchas gracias y mucha suerte en la eliminatoria. Bueno, los chicos están muy concentrados, no les vamos a molestar mucho ahora porque tienen que calentar. Está aquí la eliminatoria previa, a punto de acabar. Así que vamos a ver qué tal sale todo. Mucha suerte a todos los que competís y estés viendo esta hora.